La noche huele a ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento me dobla las rodillas Te busco en el espacio, en mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos de tu duda fluida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el rango de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas Y te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el rango de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Si te llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el rango de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Y te olvidó llevarme un pedazo de mi vida